, Hey diález, mira a Kenny, llegaba para el otro en el aire. ese no sabe jugar. Díale, si hubiera alguien para yo jugar... Chanche, vete para tu casa que tú no sabés jugar. yo no voy a seguir jugando solo yo hemos ido en mi casa a jugar no lo acuerdes, no solo jugué ahora vamos a nosotros a jugar la verdad, dale a los mangos que estés más duro me lo voy a llevar dale que suerte, escuché como un pajarito que venía volando ay yo estoy cansado, yo me voy a poner la bupa ahora si yo tengo energía pero espérate, yo no voy a ir dueña de la moto de mangos por aquí pero por si acaso me voy a poner a jugar por si él me va jugando, nunca diga que yo le cogí mangos ajá, se mamó pero espérate, y mi lente ah verdad que yo lo he dejado aquí ahora si me siento bien ay, y qué es ay, 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 ahora si mejor yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea ay diablo, y mira a MyKillio allá déjame decirle para que venga a jugar conmigo amiguito MyKillio ay, ay, ay 78 ya la amiguita me asustaste dale MyKillio yo soy tan feo no 5000, pero yo me está saliendo que yo me变ñatped a mangos y el dueño me anda buscando y estoy� huh, ya laaur Malcolm dale MyKillio, tú eres el más pendejo pues está matando y no tiene dueño mira mi amiguito, están matando y ni dueño que dueño va a tener eso amiguita no es de nadie ay dengan amiguita, veamos para allá y a un pein no lo manda No, amiguito, yo no quería venir para acá, pero yo vine para ir para la cancha a jugar pelota. Dale, amiguito, es verdad que tú no querés conmigo para allá. ¿Vamos para la cancha o me voy? Sí, amiguito, vamos para allá. Pues está bien, vamos. Amiguito, préstame la pelota y vete a acertar, porque cuando yo venía para acá había gente allí y después se mandaron. No hay nadie, ya podemos cruzar. Marquillo, ya vamos. Ah, amiguito, tú no sabes. ¿Qué yo no sé, amiguito? Tu pelota vino a un muchacho y dijo que era de ahí y se la llevó. ¿Por ella de dónde, Marquillo? ¿Qué fue que ella la llevó? Bueno, amiguito, yo no sé, yo lo que sé es que cogió para allá. ¿Para allá? Marquillo, ¿fue para allá o para acá? Bueno, amiguito, yo creo que fue para allá. Ok. El palomo se fue y dejó la pelota. No, no, no. The park. El palomo se fue. El palomo se fue. Gracias.